Muchas haciendas y fundos, sobre todo en la zona central o centro-sur del país, organizaban lo que se llamaban las misiones. ¿Y qué eran las misiones? Se invitaba a un cura amigo a alojarse en la casa del propietario, a comer con la familia, para que confesase, casase, ordenase a las familias que vivían dentro de la hacienda o el fondo, que eran aparentemente semi-propiedad de la propiedad. El problema está que las misiones se desacreditaron porque empezó a correr el rumor, nunca yo sabía si era verdad o no, empezó a correr el rumor de que campesino que se confesaba después venía expulsado al fondo porque había confesado que se había robado cuatro sacos de trigo, que se había robado un cordero, que había robado un ternero y por lo tanto terminaban las misiones y venían los despidos. Esto se generalizó en el campo y hasta el día de hoy cuando uno va al campo chileno y pregunta por las misiones ¿le van a contar esta historia? Que si fue cierto o no, no lo sé. Algo debe haber pasado, pasó. Pero todo esto estaba incrustado dentro de un sistema que era el sistema que operaba en Chile durante casi 200 años, que era un sistema semi-feudal en donde el hecho de la propiedad se extendía a la tierra, a las aguas superficiales de la tierra, no se usaban aguas subterráneas y a las familias que componían el total de la fuerza de trabajo. Esas familias, en algunos casos, tenían escuelas. Había muy pocas escuelas. Algunas haciendas hicieron una escuelita y contrataban ellos al profesor. Algunas grandes haciendas hicieron una capellita, una iglesita, pero pocas. Por lo tanto, no había escuelas rurales y la gente que quería educarse tenía que irse al pueblo vecino, que también dependía de la hacienda, porque el trabajo de la hacienda se extendía en la comercialización hacia el pueblo y era la que lo abastecía de rubros, de insumos y cosas de primera necesidad. Por lo tanto, era un contexto que tenía una significación social, económica y política, porque los alcaldes y los regidores actuales concejales que se elegían eran todos o dueños del fondo o empleados de mayor confianza del fondo, porque se controlaba, en ese momento existía, el voto no era secreto. Uno mandaba hacer sus propios votos, mandaba imprimir los votos suyos con su nombre. Entonces, como se organizaba el sistema de elección, inscribían a los campesinos más leales con una cruz, firmaban el libro con una cruz. Todavía están guardados los libros con la cruz. Y el día de la elección se dividían los campesinos en dos grupos, los confiados y los confiados. Los confiados eran los que iban a votar con una forma de control de desconfianza, porque les entregaban lo que se llamaba el sobre brujo. Como el presidente de la mesa pertenecía a la hacienda o era amigo a la hacienda, ellos firmaban el primer sobre y se lo entregaban al patrón. El patrón se llevaba a los confiados y los tenía en un lugar donde les daba una asada, una empanada, una cosa, y le pasaba el sobre con el voto que había mandado a ser marcado adentro. Él iba a votar, lo llevaba guardado aquí abajo. Pedía, llegaba, se identificaba allá, hacia la cruz. O ponía el dedo, pero el dedo se ponía poco, era la cruz. Y le pasaba al presidente, firmaba un sobre. Y adentro de la caseta hay votos. Entraba adentro de la caseta con el sobre firmado, se lo guardaba en el otro lado de la manta, sacaba el que llevaba hecho y lo echaba marcado. Y con ese sobre volvía a donde estaba el patrón. Y ahí le pagaban. Ese era el cohecho, el sobre brujo. En algunos casos la imaginación llegaba más allá de eso. Pero el otro grupo, los desconfiados, a los cuales no se podía confiar, se lo hacía lo que se llamaba la encerrona. ¿Y la encerrona en qué consistía? Consistía en que los guardaban en un galpón y le ponían candado por fuera y le dejaban vino y empanada. Y abrían el galpón cuando terminaba la votación. De tal manera que esa población, aunque estuviera inscrito, no iba a votar. Todo esto terminó cuando el año 1957-58, por iniciativa de un diputado, Jorge Rogers Sotomayor, se promulga la ley del voto secreto y la cédula única. Y se deja de imprimir cada uno los votos que cada uno se hacía. Y se establece el control de la colilla y la obligación de votar si uno está inscrito. Eso rompió un sistema cultural y político. ¿Por qué he contado este episodio? Porque lo que existía en el campo fue algo que venía desde la colonia. Cuando las tierras fueron entregadas, en la época incluso anterior a la colonia, en lo que se llamaban encomiendas. Se encomendaba que cuidaran a la gente y que produjesen algo. Mercedes de tierras después, cuando ya la encomienda adquirió otra cosa, que fue la figura legal que le dio derecho a la estructura de propiedad. Se entregaban igualmente los derechos de agua. Aun cuando el agua ha sido siempre un don de la naturaleza, un bien nacional de uso público, se compraron algunos derechos de agua y el Estado permitió que el bien nacional de uso público pudiera ser utilizado como un elemento de producción. ¿Pero por qué la producción no subía? Por una razón muy simple. Porque no había ningún incentivo para los trabajadores trabajar más. Pese a que los hacían trabajar de sol a sol, les pagaban miserables, no había educación, no había ninguna participación de utilidad, no había nada. Y la producción bajaba y bajaba y bajaba y la inflación subía, subía y por lo tanto había que salir a comprar afuera los productos. La reforma agraria, y sobre todo lo que se inicia en el periodo de Eduardo Frei y después hay otra etapa que sigue con posterioridad, la reforma agraria rompe ese sistema. Ningún campesino viviente de una hacienda podía recibir un subsidio para una vivienda, porque no podía acreditar propiedad sobre la tierra. Y nadie le iba a dar un subsidio del Estado para que le regalara la casa al dueño de la tierra. Porque la casa iba a ser propiedad del otro. Es como que si alguien en la casa de usted o en mi casa pide un subsidio con cargo a un pedazo del jardín. No se lo van a dar, no más. Lo mismo extendido. Por lo tanto, no había ninguna capacidad de cambiarse de trabajo. No había movilidad laboral. Y si un campesino se enemistaba con el patrón porque salía más alzado, como lo llamaban, lo echaban de la comuna. Se corría la voz subversivo, comunista, por decirle lo menos. Y eso producía un temor tremendo de perder el lugar donde tenían 8, 10, 5 hijos que mantener. Y eso era el sistema semifeudal. Eso era exactamente lo que había producido, que fue lo que hizo Abraham Lincoln y que se provocó una guerra civil. Que fue cuando abolió un sistema de esclavos o semiesclavos. Aquí, claro, la esclavitud la había abolido a Bernardo Gilles en los albores de la independencia. Pero el sistema no había cambiado. Y por lo tanto, ese sistema no permitió el aumento de la producción. Durante la reforma agraria, no obstante todas las críticas, la producción que había crecido a 1,6 por ciento, creció en los seis años de gobierno de Fremontalba, cada año 5,2 por ciento al año. Saltó. Entonces, ¿por qué fue eso? Uno, por el temor de que si estaba mal trabajado lo íbamos a apropiar. Y mucha gente trabajó mejor, me consta. Segundo, porque los asentamientos produjeron más. Porque los asentamientos se formaron sobre un criterio muy simple. Mantengan lo que había. No innoven nada. Produzcan mejor. Si había trigo, pongan más trigo. Y eso produjo un rendimiento más fuerte porque los campesinos vieron el resultado. Y tercero, porque se incorporaron las tierras del Estado que estaban, o las tierras que estaban arrendadas y que en general no eran muy bien trabajadas. Y eso produjo un aumento en la producción. Por lo tanto, el argumento que se usó que la reforma agraria iba a producir una caída fue exactamente lo contrario.